¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién me habla? Mi compadito el caballo, señor Caballo, en Asunción Te voy a llamar a mi compadre el diablo Puro Santa Bárbara ¿Cómo se llama? Dame Dios, eh, güey Dame agua, tú Sabroso Préstame tu pista, Piri Préstame tu pista Y la doctora Con las dos, cuando vienes Nadie se puede salvar Sabroso Y vayamos Ayana vence Directamente desde Ciudad de Plaza Májico Sabrosa Para todos y el pequeño Alex Los reyes de la paz Sabroso Directamente desde Ciudad Mesa Májico Vámonos Esta noche en Simone con los Tanzanios Vale rico A ver que todo lo aficionan Esta noche que la luna brilla Saludo con la voz de ardilla A ver que todo lo aficionan Saludo dice A la chica A la chica Tentación Yo creía que era mi pana Gavidad Ahí estaban a mis señalos Hechiceros de la salsa A ver que todo lo aficionan A ver que todo lo aficionan A ver que todo lo aficionan Los coquetos de la salsa Ese vidis Y el perico de Ciudad Mesa Vámonos pana que hay bien El Gavilán Dice El amor nos hace llorar Nos hace sofrir El Gavilán Cada vez no te voy a ir El chino de la casa del Big Brother El Gavilán Siempre lo encuentras dispuesta Para el Mastien, el Zorro y el Giro El Gavilán Por Vitorio 7 La Vox 13 El Gavilán Vámonos Ándale, cucú El Gavilán Sabrosa Que yando no estás en nada El Gavilán Haz a mi compadre en la parca El Gavilán Gavilán Vámonos Ese mi querido sonero latino La buena de las palmas Sabroso Para Erika y Paola Saludo para Maixaba Fernandita Y los emperadores de la rumba ¡Sanzi! ¡Qué huele en China! Oye bien como te digo Que todo lo adiciona Tú quieres saber mi nombre Ya te lo he visto Ahora en mi nombre Saludo a mi compadre La Parca La Parca Desde los campiones más cerebrosos La Parca Así lo dijo Rodrigo Todo lo adiciona Ya me he visto A los maestros de la salsa en Venezuela Como dice Rodrigo Mendoza Manudo para mi niño el angelito Wilmer Lozano Ya llegó el lomo de sonido Chambaón Ah no, ya no es el Chambaón Ya tiene su propio sonido ese güey Pacheco Yo no tengo la gloria Ándale a René Mariana Mariana Primera Virgen Nati y su herencia Sabino, Carla, La Sexy Maguicha De Minko Nayeli Edgar La Rumba 2000 Y Balsas Venezuela La Núzula guapa Una gente soltera y guapa La leche todo lo adiciona ¡Solido Siboney! ¡Wow! ¡Qué bonito tema! ¡Qué seguida anda por acá! Saludo para mi niño el Leo De los hijos de Quinto Pati Y los emperadores de la rumba Para Sandy y Fernandita Que han estado con nosotros allá En muchos lugares ya En Puebla, en Pachuca, en Choluca Eso es lo bonito de seguir un sonido Salir del distrito a seguir un sonido Por favor mover un carro Golf color gris, placas LTU 3011 Por favor mover un carro golf color gris, placas LTU 3011 Quiero mandar un saludo a los hombres de negro Que nos acompañan mi compadre Cremas Por allá anda mi compadre Ciri Los hombres de negro Mi compañito El Capo con la voz de huevos Por favor hermano, saludos A mi compadre El Capo Cibonero de Coraza Soy Cibonero de Corazón Ahora nos acompaña mi compadre Gerardo Soto, la señorita Sonia Y todas sus hijas Que bueno, vosotros nos acompañan Las de Sky Blue Ahora se hicieron Sky Blue Cuando se juntan las puras virgencitas Son las virgencitas Las señoritas de la salsa Parales de Jalpita la Bella Saludan las chicuelas Del agrícola oriental Que también están por ahí las chicuelas Andan chupando Ajustados, se andan chupando Salud para mi compadre Ricardo Pásame ese saludo de Ricardo Por favor Nada más lo viste Se me dio ganas de presidarme Nomás de ver a ese cabrón Sábado 12 de mayo Aniversario de Invencidad Con Super Dengue Discomovi, Canadá Víctor Pérez Invencidad El sábado en la pista de las vías La PC Valbuena Todos invitados Tengo otra invitación De este lado que tengo Aguas Aguas Que ando medio Ando medio jarioso Con este pinche Días Medios calientes 15 de junio Allá en San Juan Tapizagua La Feria Vikingo Fanático de Lalo Salido Pancho Hansel Rock and Roll Invita Videoafirmaciones Vergas Ano Diego Vargas Y el Dieta Blanco El tío Spermig Ahí está su saludo Vamos a tocar un tema Rápidamente jóvenes Y se la vamos a dedicar A la banda de los Tribulocos de la Pantia Discos Benji Del barrio Bravo de Tepito Como siempre Grabando los mejores eventos En México Para los hitos de la Pantia Los Tribulocos Saludos para Fernandita Que nos acompaña De la gente de Chimalhuacán Y Cruz Santo Rico También nos acompañan Las Diablitas La Güera de las Palmas Ciboneras de Coraza Y esta canción Dedicado para los más Ciboneros de Ciudad Neza El Bibis Y mi compadre El Perico Soy Cibonero De Corazón Para mi compadre El Pai Que ya va a ir a ver A La Clave Mi carnal La Clave Hasta de Cruzorio Oriente Que vamos a estar tocando El próximo día Martes Vamos a pelar este tema Para que la gente La disfrute Al combate del Chibonés Esta es una canción Que está dando De mucho Mucho de que hablar Dicen que se la dedicamos A un sonido Que se la dedicamos A otro güey Nada de eso Esa es una canción Nada más Y nada menos Sabrosa Por eso la trabajamos Porque está sabrosa Para la gente Que le gusta la música cubana Todo el mundo bailar ¡Suelta tu perro! A lo mejor amárralo ¡Oyelo! Sonido tentación Sonido fantasioso Amarra tu perro ¡Oye! Amárralo Amarra tu perro ¡Sí señor! Para mi niño Nery De los disturbios ¡Ahí! Amarra tu perro ¡Ajá! ¡Llegao los gatos Corrachos! ¡Bajados a la clave! ¿Qué? ¡Va a dar un saludo Para los ojitos! ¡Elbe y la abogada sexy! ¡Elbe y la abogada sexy! ¿Cómo se llama? ¡Amarra el perro! ¡Vámonos! ¡Qué sabrosa! ¡Vicen! Para Marlene Videl Francisca ¡Y la Mochis! ¡Fuera de historia simonera! ¡Ahí! ¡Ahí llegó la señorita Rocío Sánchez Azuara! ¡Y el muñeco de la salsa! ¡Ándale muñeco! ¡Ahí va! ¡Saludo para qué? ¡Chuy! ¡Aprillado de San Miguel! ¡Sí! ¡El delito de las doctores! ¡Amarra el perro! ¡Para el negro y el pata del hoyo! ¡Ahí nos vemos el 3 de junio! ¡Amarra los guerreros de Tlalo! ¡Haciendo historia! ¡Para los tiernos y trompugos de la Merced! ¡Ahí va! ¿Cómo se llama? ¡Juros incorregibles! ¡Esta noche! ¡La máquina destructora! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Para mi compadrito el Onix! ¡Puros incorregibles! ¡Ya nos vemos! ¡Julio 28! ¡La máquina destructora! ¡Ahí llegó mi compadrito el Reboot! ¡Esta noche presentes! ¡Vamos con el piano sabrosamente mami! ¡Para el tal de Santa Bárbara pura delincuencia! ¡Oye! ¡Ah Marta la señorita Marta! ¡Ah! ¿Dónde está el calabazo? ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Saludo para el bola cerrando de parte del pelón! ¡Eje 5! ¡Directamente desde Ciudad Mesa, México! ¡Ha llegado los chifones de la manzana! ¡Saludo para Paola hasta la cuarta de Panaderos! ¡No quiero pan y vino que el Mayinza es mi padrino! ¡Para el pecho de Sochi, Paula de la Cuarta! ¡Ejejejeje! ¡Incabida! ¡M-M-M-M-M-M-Mallín! ¡Oye compadre Jorge! ¡Mándame algo, no chingues! ¡Háganos menos una vieja o algo para la banda! ¡M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! ¡Saldo para Sanido Portugal de Ciudad Mesa! ¡Para Cris en Nigeria! ¡Ese famoso Pille! ¡Ajá! ¡El Despreciado! ¿Cómo dices? ¿Cómo se llama? Amar del perro Ahí llegó el famoso La banda de gesto de Oriente Amar del perro, Catalina Ahí Para la PPP Locos de los locos Pasamos el 25 de mayo en Mayín Para la mamá Ayer ha degollado Amar del perro Ese buitre Para el TAS Con la voz de huevos Odín y el Diablo del Piñón Y Santa Bárbara En ese piano Para la señorita Susy Sonido Y su marido Para Lulú, El Chava, Raúl, Sandy Pepe, Dayan San Andrés Tetepilco El Chapulín de Nicolás Romero Ahí llegó Maribel Guardia Un saludo Esta noche para mi compadre El muñeco De la salsa Che compadrito Mi mamá le ve la puncha y cabecita Compadre Ciconejo Ciconejo Esta noche para el crema de los hombres de negro Que no puede ni bailar mi compadre Soy Ciconejo De corazón Para el chino de la 425 La lengua más sexy La lengua más sexy De Izacalco Ese chino Esta noche las famutísimas infieles Para Rosa, Gabi, Gabi, Rosa Son un chingo, no chingen Gabi, Rosa, Rosa y Gabi Puras infieles Ahí va La máquina Destructora Amarra el perro Para mi niña Sandy La nena simonera Saludo para Don Rafite Don Ramón En la banda Del Jetta Blanco Ajá Ahí va Famoso Fugipay Mi compadre Fugipay ¿Cómo se llama? Ahí Amonos Amarra el perro Amarra el perro Salud para Abraham Dino y Paco Borracho, Firey Y el chavo Ballín Linares Para Ivón Sí Ivón Ahí va Escucha el corral en la voz Mamá el maquino Hay dos Hasta mi compadre Leric Todos los de la degollado ¿Cómo dice? La máxima autoridad Comadre Montserrat Comadre Montserrat Llegó la gata de discos El Cala Discos Bengui Discos el Chach Hasta mi compadre El negro De la alcancía Pero mira que rico La máquina Destructora Es el piano para los Chavines De la salsa Sonido por Bana Paralelas del alma Nobregón De ahí va el píter de la salsa ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Allí Cada que con su sabor Saludo para el flacoño Del reclusorio sur Dormitorio 7 ¿Sí desea 7? Ah desea 3 Hasta para el negro De Toluca Mi compadre El Chubolas La mata de la Merced Ahí Suéltalo 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 Catalina Sonido Siboney Suéltalo Catalina Mira que sabroso Para dar un saludo Para el pentacas Y su canal Hasta Santa Marta El Polo Y el Mochado Frente 7 Ajá ¿Cómo dice? Amarre el perro Esta noche Para la señorita Samantha Sí Y su mamá También Ya se va el tema Cucú 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 ¿Sí? Guau Flores de Colombia ¡Incabina! ¡Mamayín! Que nos invita a bailar Queremos recordar Jóvenes Que el baile de mañana Que teníamos programado En Zapotitla Pues el baile Se suspendió Por fuerzas de causa Que uno no sabe Pero bueno Se va a cambiar Más o menos En unos En un mes Mes y medio Allá con mi compañito Antonio Macondo Para que se sepienten El baile de mañana Está suspendido Nos vamos bien Hasta la ciudad de Puebla Donde nos quedamos Viernes, sábado y domingo De esta semana Están que van a descansar Un ratito de nosotros Regresamos El día 7 El día 7 no El día 8 El día 11 El día 11 El día 11 El 11 Vamos a estar allá Por Decama El 12 Estaremos allá Por Guaula Y el 13 Estaremos en Toluca Regresamos el 15 Allá En la Loma Bonita De Ayotla Estaremos el 15 Es martes Todos invitados El 18 Nos vemos En el baile De el Expaniario Olímpico El 19 Nos vemos Allá en Pachuquita La Veña Y el día 20 Todo gratis En el famoso Barrio de San Juan De Aragón En el barrio De La Solución Estaremos Allá El día 20 De Mayo Domingo Para Saludar Con Bronchi de Oro Los bailes De las fiestas De San Juan Allá Estaremos Concegados Los chamacos Para el que Suena chingón Vamos a salir Con procesador Para El Maño Y del Poeta De Las Sanzas Saludo para Karen Ociel Magueli Si es así O Migueli Para El Tlacoyo Del Frente 6 Para todos los tanzanios Gracias por la invitación Que nos hicieron Para venir a trabajar Con toda la banda Reunida Vamos a tocar Esta melodía Porque tenemos El tiempo contado Y estamos Hacer todo lo posible Para que El tiempo se respete Y podamos trabajar Hasta el final De esta programación musical Un tema de salsa Para todos Que traje a una su vieja Una canción Que bueno Se está poniendo En el primer lugar De El Gil Pared De La Salsa Romántica Vamos a tocar Esta melodía Jóvenes Y se la vamos a mandar A la gente Que ama Goza Y disfruta La música romántica Muy esencial La rumba De Guajimalpa Te da un saludo Para el Dios Fermi Que también está presente Esa es la salsa De Álvaro Ricardo Vámonos Casi siempre estoy pensando en ti Me despierto Sin saber por qué ¿Cómo dice? La luna no me dice nada Casi siempre estoy pensando en ti Pero siempre estoy pensando en ti Así te dice mi compadre Brutus A la Michelada Pero siempre estoy pensando en ti A Toña la Negra Pero siempre estoy pensando en ti Negra a negra como su conciencia Y la música Y la música me está doliendo Para Alfredo Capricornio Yo siempre estoy pensando en ti Hoy lo están chupando Y la música me está doliendo Le pregunta ¿Dónde está? Cayego Ivancito De la Agrícola Oriental Las miradas Esa noche Que te la metí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Locos, locos Me sorprendo Porque casi siempre estoy pensando en ti Las vikis locas Cuando sueño Estás soñando tú Y pagos y pulgares Canto, canto para ti Cicos, locos Y pagininares Todo lo que encuentro Es tu lugar Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta ¿Dónde está? De locos J.P. De acuerdo de nuestras miradas Octubre 27 Se nos conoce En Ciudad Lago Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Vamos a bailar Me sorprendo Porque casi siempre estoy pensando en ti Su niña Brenna y su suegra Rochío Para Cristóbal, Lamar y Crisias Leyes de Reforma No sé mi amor por quien estás Yo no sé si sola eres feliz Para Juanito Burro Moro de Tepito Sé que cuando estoy con otra Para ti, tu me dijo Gio Luis, fantasioso Y la música me está doliendo Me pregunta ¿Dónde está? Ese cóndor De acuerdo de nuestras miradas Y la pelusita El Chimalhuacán Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Qué bonito tema Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti No dice nada Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Saludos a la voz de huevos Sigue Disturbios y vos pancheros Con honor Vámonos Más de fe El Chimalhuacán El Chimalhuacán Quiero que casi siempre estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me aconsejo la mirada De la noche que te conoce Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Gaby Me sorprendo porque Casi siempre estoy pensando en ti Re chulo La comandante Gaby Para Tania y Metocayo Mario Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas Esa noche en que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Porque casi siempre estoy pensando en ti Yo juro que sí Yo te pienso Para los coquetos de la salsa Para mi compadre Martín de Cruz Santa Bárbara Cuando estoy yo intento Al Espíritu y su princesita Con el amor de Santa Bárbara Y esta palabra Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Pablo y el Chino Pablo y el Chino Petuca y Petaca ¿Para qué, carnal? ¡Ay, no! Mira que sabrosos los de la vaga Para este güey que le va a la América La música me está doliendo Me pregunta dónde estás Para las chicuelas Y me acuerdo de nuestras miradas Esa noche en que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar A huevos pericos Con la voz de huevos De día y de noche te pienso El perico de mil Para Pedro Para los gatos de la Asunción Para Cardita de Leyes Te vas De mi persona Ya no sufras, compañeros De mi sentimiento Ya no sufras, Brutus Yair Para videofirmaciones El Lobo El Otra y Cámara El Güey Casi siempre estoy pensando en ti El Abuelo Me sorprendo porque Ricardo Escorpión Brutus Yair Ignacio Linares Alfredo Capricornio DJ Chiquitito Y el Ogro Álvaro Ricardo Para mi niño El Eyu Siempre siendo Raya Amor Rico Échale Parca Para voz de huevos Desde los canciones más tenebrosos Me acuerdo de nuestras miradas La Parca Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Perro que ladra no muerde Ese perro Ayer a Pensil De día y de noche Para incluso de los conalmas de barrio El Vicky Rosario No te vas De mi pensamiento Para el Chato González No te vas a pensar en ti Es su amor Carmen De mis sentimientos Puro Santa Bárbara ¿Y sabes quién te canta? ¿Y sabes quién te canta? La mano de la alcancía Y el dono Ricardo ¿Y sabes quién te canta? ¡Rico! ¡Pensando en ti! Como el Jubalín con la voz de Andi y Amayín ¡Pensando en ti! Como el Jubalín no te cambiamos por nada ¡Daniel! ¡Diguis locas! Porque casi siempre estoy pensando en ti ¡Directamente desde Ciudad Mesa, México! ¿Cuántos llevamos? Ya llegó la reina de la noche Un saludo para Danielita Que sabe usted de la reina de la noche O sea que nos resta un tema Más o menos Más o menos nos resta un tema Saludos para Maki Sibonegro Para los burundangos de Diego Mar La señora Julia S.M. Curema Y muchas gracias La familia de mi compadre Dormax Cerebro de Santa Marta Que por cierto Mañana va a estar la Clavi Pancho Allá Rotorriándolas Con la banda de Santa María Hasta Huacán Para Katy Donde quiera que esté Se le disturbia Hasta la muerte De su familia Su tía La Mochis En plan descalza Saludos con todo cariño Para Katy Ya Se tía La Mochis Chingón Para Marlene Un saludo para Marlene Para Periña Y Ben Que nos acompañan Nos vemos el 25 Con ellos Los disturbios Ciboneros En la de Goñado Sonido fantasioso De discos El Pinky Nuestro hermanos Jorge Un saludo para Cristóbal La Barbie Cristian La banda de la 27 del Leyes de Reforma Saludos con todo cariño Saludos para el tío Spermi Que bueno Posteriora su programa El 15 de junio Allá En la Yotla Con la música De Pancho Vikingo Estén pendientes Saludos para la PPL La Fox 13 Y los humadroides De la de Goñado Para Jimmy Y los cuatro Fantásticos De Zapaluca Para el licenciado Miguel Chamorro Y la comandante Gaby Y Leslie De las chicas 33 La chica De los ojos bonitos Saludos bien César para Yair Vete de Brutus Ah no Es otro Es otro Yair Tu niño Uno de tantos niños Que tienes Para allá Arrumbados Ni tronando Ni temblando La banda de la fuerza Viene llegando Por el campo El tempo Y el negro Vamos a tocar Este tema Vamos a devolver Un Volkswagen azul Un Volkswagen azul Y negro Placas MEN 7018 Así dice O 209 BAT Vamos a tocar Este tema Y después de este tema Viene la presencia De Sonido Pancho De Tepito Para que la gente Siga disfrutando De esta noche Con la banda Tanzanios Aquí en la fiesta De la Santa Cruz Se nos vamos a dedicar A discos Denji del Barrio Bravo De Tepito Las videos Que pueden ustedes Comprar En Tepito Nada más En Tepito Y después Lo pueden adquirir En Sambor O en la bodega Orrera O aquí enfrente Que está aquí Donde vengo yo A surtirme Para el que o para Si Laura De Puebla Puebla Que chulo es Puebla Ahí los vemos Sábado Viernes Sábado Y domingo Si no de Puebla Vamos a bailar Sabroso Pega las guitarras A la nevia El cachorro Y zapalapa La sumisión Para mi compadre Freddy De sonido París Para sonido Latin Brothers Ignacio Linares Para mi compadre El poca luz Dale que sabor Oye que sabroso Mi ritmo La banda chilena De la noche Para el mágico Cabe Calaco Y ángel Y la pelo Es el mejor aniversario Vámonos Ayer a Meche Para la máquina Del amor Oye que sabrosas guitarras Para Eri Para Eri Yosafay Suapá Eri Abrol Ayer sabe el sede Mi niño Juan Lujuria Puro infame Puro infame Oye la guitarra Oye la guitarra Arapao de la cuarta De panaderos Y el pecho Xochisalsas Mi tepito Ni nezas Ella se reforma Por naturaleza La fuerza en los teca Bebo y el flaco Julio Mix Para Césirón Bandas de Jacalandia Family Rubik Ribut Ribut La banda de San Juan Hijo de Yo Por Marcos Ineto En lo madre Como dice Dale sabroso Barosa con Maya El Iván del Club En los Aires Échele parca Ahí está mi compadre El Pai Fugipay Para Hugo y Lupita Frende 6 Todos los danzaños Del Lico y Seijanda El Príncipe Vamos a mirar Iván Hugo y mi niño Lalal Simoneros en la Magdalena La Magdalena Curihuacán Para los pilotos JP El Amorco Desde la ciudad Masimonera Ciudad Lago Oye que rico Oye que rico Muñeco Hice guitarra Para el muñeco De la salsa Mi compadre Vámonos para la bandota De Patones 23 de diciembre El Cibonet Ayana Colón Estación Todo gratis Con los patores Vámonos Van a salar Los Capedretti Sibokibutis Sonido fascinante Esta noche El payasito Capullo Sonido latino De Censal Méndez Leyes de reforma Para su Unido pequeño Escandaloso Como la familia Tukla Como dice Ese peluchín Salud para Fernandita Para Chavita Señorita Reina Señorita Ay Oye Susi Ahí está Para el Monque Estujana De Lucas Para el Puchi Y el Puchero La banda De la privada De la Mercedes Para los tres Chiflados Discos Mamey La Ramos Y de Pito Anda Para que la baile El peluchín ¡Qué sabroso! Con esta compañía la famosa Goya Jackson ¿Sí eres la Goya? ¡Voy a esas guitarras! Para toda la bodeguita del alcohol La Bonietta Blanco y Chifla De Pepito Gapita González El Pucheros Toda la Mercedes del Dios Permi Filmación Espargas ¡Eso es Maromero y Rafita! Sonido rabioso Y sonido bongó ¡Ándale Mochis! ¡Qué bonitas guitarritas! Para el pepo, el negro, el blanco, suate y el calzón ¡Ámbrenos! ¡Toma la mano de Porteteca de Leyes de Reforma! ¡Y con gloria de Tepito! ¡Qué bonitas guitarritas! Muy bien es el samba, el niño Zafá que ya se fue a dormir a las manos de su papá Ya llevan a dormir, biche hermano, no chingues Estamos ya, pues acabando de terminar ese bloque exactamente a la una de la mañana Salud Palticino, la máquina destructora, nada más La gente de Santa Bárbara y Zapanapa con todo cariño de parte de nosotros No te asuste cuando veas La máquina destructora Oye Morena, no te asuste cuando veas Vamos a recordarles Que vamos a vender ese compacto primero de la noche Lo vamos a estar reproduciendo del lado izquierdo Sí, es izquierdo, ¿verdad? Donde se encuentra Carlitos, más conocido como Ledu Para que la gente, bueno, pues venga a comprar Su compacto volumen 1 de la familia Linaria en esta noche Vamos a acompañar, este es Juanito, discos media de Tepito Que nos está grabando, saludos señores al México Para la Sandy de los emperadores de la Ruma Un saludo para mi niño Leo ¿Dónde está el guajolote? Prende tu radio ¿Ese es un saludo? ¿O es un...? Ah, ¿dónde está el guajolote? Prende tu chingadera Ay, guajolote ¡Perojamos! ¡Góvenes! ¡La máquina! Hasta aquí el primer bloque de la familia Linares Es el que te saluda En la cabina de mando En, 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 cabina Mamá, 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 mamá ¿Qué cosa será? La guerra de los callados Vámonos al lado izquierdo de la cabina Pasando la bolita que está aquí, más para allá Está la otra bolita Papá Borusas Sí En la ciudad En la ciudad En el monte Juegos y compacto con Daniel Último saludo para el colore Nosotros hacemos una pausa Regresamos al ratón Ya somos, ya hemos caído La guerra va a dar Ya te mandé un saludo al colore De la salsa Regresamos con la loba Los dejamos hermanos Para mi niña La gatita Adelante Pancho de Tepito En el monte Acto Saludos al fil El monte El monte